¿Sabías que el Sistema de Bibliotecas UAP cuenta con servicios especializados? Contamos con recuperación documental, préstamo interbibliotecario, reporte de similitud, alfabetización informacional, reporte de citación. La recuperación documental consiste en la recuperación digital de documentos nacionales y extranjeros que no se encuentran disponibles en las fuentes de información del Sistema Bibliotecario UAP. Este es un servicio para toda la comunidad UAP, activa y agresados. Ponemos a tu alcance artículos de publicaciones periódicas, capítulos o secciones de libros, tesis, vecinas o disertaciones, ponencias, informes o reportes técnicos. Nuestro tiempo de respuesta es de 24 a 48 horas. También puedes dirigirte a tu bibliotecario más cercano o acudir a la Jefatura de Servicios Especializados en el tercer piso de la Biblioteca Central. ¿Alguna duda? Consulta la página bibliotecaswap.mx o bien comunícate con nosotros a la extensión 2927. Pensando en ti. Bibliotecas WAP.